¿Qué es la gente que conoce? Conocemos cómo funcionan, que conocemos sus mentiras, que no somos gente ignorante, todo lo contrario, sabemos y somos conscientes del daño que generan en los territorios, es por eso que estamos en la resistencia, en la defensa del agua y la tierra. Y en contraposición a lo que ellos querrían, este desembarco en nuestros territorios nos ha hecho más fuertes, nos ha permitido conocernos entre comunidades, generar estos lazos y decirles que se vayan, que se vayan de nuestros territorios, que no los queremos. Hace 20 años que en Chubut tenemos una ley, que no es una ley que se escribió o que se sancionó arbitrariamente, es producto y como consecuencia de la lucha del pueblo que le dice no a la megaminería. No es algo que permita un futuro en esta tierra y esta cumbre nos ha permitido darnos cuenta de la perversidad con la que manejan sus financios, porque con el sufrimiento de unos pueblos están financiando la imposición y el despojo de otros. Y eso no se lo vamos a perdonar, eso no vamos a dejar que siga ocurriendo y por eso vamos a entablar estrategias comunes en contra de ustedes.